¿Qué es el nombre? Elías, 47, peluquería, paisaje que te gusta, un campo lleno de pelo, la playa o un paisaje, alta montaña, un valle. Valle, alta montaña. ¿Nombre de tu papá? Cristobal. ¿Está vivo? Está muerto. ¿Mamá? Francisca. ¿Está vivo? Sí. ¿Qué expectativas te esperan lograr hoy? No me gusta la profesión que tengo, pero no consigo dejarla. Estoy apegada ahí y es como... Eres como a mí. Tengo terror al futuro. Y no puedo dejar a mi familia. Estoy como apegado. Vivo separado en otro piso, pero no puedo abandonar el pueblo donde estoy, a pesar que no me gusta el piso, no me gusta el pueblo... Siempre estoy queriendo, entre comillas, a ver cómo me puedo explicar. Ser otra persona. Conozco a alguien y quiero ser como esa. Es como que huyo de mí mismo. Y me da pánico el compromiso. Y otra es que tengo la sensación de que haga lo que haga, me voy a quedar sin dinero, voy a ir a la ruina. Y no voy a poder salir de eso. Es como una profecía autocumplida. Que constantemente se va repitiendo. Gano dinero, lo pierdo y me quedo. Tengo que pedir préstamo, gano dinero otra vez, lo pierdo. Y habitualmente es mucha confusión. Todo es... Vivo como si fuera un mar de dudas y de confusión. A ratos más, a ratos menos. Pero es así siempre. Y me encantaría dedicarme, pues eso, a la hipnosis. Soy miópata y no consigo ponerme en marcha. No puedo abandonar lo anterior, porque como me da miedo el futuro, pues siempre estoy ahí agarrado. No. Está en el 5. Ah, está en el 5. En el 5. Ah, sí. En el 5. Pero aquí está el rara, aquí el miedo. Y en el 5 también. Se repite. No, efectivamente se tiene mucho miedo al futuro. Totalmente. Ah, no. Si yo no gato, si yo no gano, empato, pero yo no pierdo. El mínimo empato. Qué bueno, porque así, resolviendo uno, resolvemos tres de nuevo. El miedo a la mujer, ¿el miedo a la mujer no lo has dicho todavía? El miedo a la mujer, sí. Es el miedo a estar en pareja, miedo a la mujer. Es como si siempre me quedo vulnerable ahí. Entonces llega un punto que trato de evitar todo lo que puedo. ¿Con quién vives? Solo. ¿Tienes hijos? No. Sí, sí. Y después, lo de las cervicales de ayer. Es decir, el dolor en las cervicales, pero que me invalidan y después se me pasa la cabeza, me crea migraña, me tengo que poner a dormir, médica, y eso es cada dos o tres días. O sea, cada vez es más. y ahora se me ha pasado a un hombro que me duele el hombro se va complicando como si se fuera paralizando todo o sea es un dolor galopante es un dolor, si galopa de un lado para el otro exacto ¿Quién se ha muerto que te haya dado afecto? Pues lo que le decía ayer ayer a ellos, una perra por parte de mi madre y por parte de mi padre aunque me hayan dado yo no lo he sentido Abuelos Los he conocido pero mi abuela pero tampoco sentí su afecto un amigo, una amiga Que yo sepa No La relación con tu papá ¿Era buena o mala? La relación era correcta podríamos decir sufrí malos tratos de pequeño pero Bueno Bueno, vamos a comenzar a ver que sale Los ojos Relaje el cuerpo Ya sabes de sobra cómo vamos a iniciar Con un ejercicio de exploración psicomocional consciente analítico Muy sencillo Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación de pensamientos y emociones Piensa en cualquier cosa de tu vida triste o alegre miedo o enojo Y yo voy a contar de uno a cinco Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que recuerdas me imaginas Uno Dos Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Si era de día o de noche Recuérdalo Siéntelo Cinco Cinco Ahora voy a contar de una cinco y me dices eso que estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si era de día o de noche Veo como un bosque de noche Veo un bosque de noche La luna a la izquierda La luna a la izquierda Y estoy como escondido Estoy escondido Como si fuera una cueva Es como una cueva Me escondo Me escondo de algo pero no sé qué es Me escondo de algo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Y ahora siento que pasan como destacamentos de soldados Pasan destacamentos de soldados Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Me están tirando de mí para sacarme? ¿Me están tirando de mí para sacarme? Yo no quiero salir. No quiero salir. ¿Hay gente preparada para disparar fuera? ¿Hay gente afuera preparada para disparar? Intento forcejear para meterme dentro, pero siguen intentándome sacar. ¿Siguen intentándome sacar? ¿Y cómo eres allí? Soy un chico joven, vestido como si fuera un granjero. ¿Vestido como un granjero? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? James. James. ¿La época la reconoces? 1750. 1750. 1750. ¿Y en qué país vives? Escocia. 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 8 voces de los soldados diciendo que están limpiando todas las aldeas. ¿Qué? No. 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 Y me van a matar Me van a matar ¿Te mataron? Sí Yo me di cuenta James, ahora que te das cuenta de que tú no mueres De que lo que muere es el cascarón El estuche El cuerpo ¿Perdonas a esos ignorantes Que creyendo que matando el cascarón Mataban también Presencia? Entonces perdónalos por ignorantes Y ahora donde estaba el cascarón Coloca algo bonito Algo feliz, agradable Un pasaje de flores Un pasaje de flores Ahora que ya tu cuerpo murió ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Estoy en la luz Estoy en la luz James, si la luz autoriza Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dinos ¿Qué debías aprender en ella? La fidelidad La fidelidad Aprender la fidelidad ¿Me explica James? Porque no lo entiendo La fidelidad A la familia Fidelidad a la familia Ya entiendo O sea, escapaste del pueblo O sea, escapaste del pueblo De temor Te escondiste en esa cueva Y En cierta forma Le fallaste a la familia Entendí bien Traté de protegerlos Traté de protegerlos Desviando la atención de ellos Desviando la atención de los soldados Para que me buscaran a mí Y no a ellos Para que me buscaran a mí Y no a ellos Y no a ellos Entonces ¿No te parece que eso es mucha fidelidad? Yo pienso que sí Al contrario La medalla a la fidelidad Te la vamos a dar a ti La medalla al mérito Ahora desde esa luz En la que te encuentras Quiero que le envíes un mensaje A mi amigo Elías ¿Qué le quiere decir? Que sea él Que sea él Que camina libre Que camina libre Que sea el mismo Elías Que había de venir Entonces me ayudas con eso Me ayudas A que Él se acepte a sí mismo Pero vamos a hacerlo Te voy a hacer Una pregunta ¿Tú piensas que Elías Es inteligente O es tonto? Es inteligente Pues díselo 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 Que a él le va a gustar Escuchar eso Es inteligente ¿Tú piensas que Elías Tiene buenos sentimientos? ¿Bueno corazón? Muy buen corazón Muy buen corazón Entonces también díselo Que también le va a gustar Escuchar eso ¿Qué más dones Fortalezas Tiene Elías Que puede anticipar las cosas Puede anticipar las cosas Entonces díselo Díselo Que a él le gusta eso Que puede ver lo que va a venir Puede ver lo que va a venir Y que no tenga miedo Que no tenga miedo Entonces James Si la luz autoriza Retírale ese miedo A la percepción del futuro A lo que va a venir Retíraselo completo O le damos un poquito de recuerdo No, no ¿Qué cuento de recuerdo? Retírele todo eso Todo Completo Out Exit Y en ese espacio Que queda Free Libre Coloca cualquier cosa Anything Positiva Feliz Happiness Puede ser un bosque Puede ser Altas montañas Puede ser una playa Una playa Ah, es una playa Que es una belleza Playa La playa está a la orilla del mar Y mar Son las tres iniciales De mucho amor Reconforta Eso Siente ese mar Siente esa playa Ahora James ¿Qué otro consejo le quieres dar a Elías? Que siga la luz Que siga la luz Que la luz ilumine al mundo Que la luz ilumine al mundo Que ilumine a las personas Ilumine a las personas Que nutre de amor la vida Que nutre de amor la vida Y la vida es lo más preciado que tenemos Y la vida es lo más preciado que tenemos Y otra cosa Elías Eso que acabas de decir La vida es lo más preciado que tenemos Miremos el universo Millones y millones de toneladas de roca De arena inerte De seguro que también hay planetas habitados Pero observando los que están cerca de la Tierra Vemos que son muchos Materia inerte Sin vida Y en ese universo De materia inerte Hay un poquísimo Reducida cantidad De materia inerte Porque la otra es inerte Y resultado de esa poca materia Con vida Con inteligencia Con razón Está Elías El Elías que había de venir Entonces tú tienes razón En decirle a Elías Que valore La vida que tiene Porque es de la poquísima materia Del universo conocido Que tiene vida O sea que ya de por sí Es excepcional Es único Dicho de otra manera Es líder Entonces díselo Que a él le va a gustar Escuchar eso Ahora Elías Voy a leer los puntos Que yo escribí Con Elías A ver tú Que le aconsejas Uno Miedo a la mujer A estar en pareja Tú que lo conoces En su esencia Dime ¿Qué le sucedió a él En algún momento Con alguna mujer? En una vida le pegaba En una vida Le pegaba Esa vida Fue en época vieja O reciente En época vieja Época vieja Entonces Elías Vamos hasta allá Y describe Qué está sucediendo Estoy en un país árabe Estoy en un paisaje árabe Está ubicado En el desierto Ubicado en el desierto Yo soy un comerciante Soy un comerciante De oro De oro Tengo una mujer Que estoy enamorado De ella Tengo una mujer Y estoy enamorado Y estoy enamorado De ella Pero ella Se burla de mí Pero ella Se burla de mí Y se va Con otros hombres Se va Con otros hombres Y yo quiero Atraerla Hacia mí Pero yo quiero Atraerla Hacia mí Cada vez que la obligo Se violenta Y cada vez que la obligo Se violenta ¿Y cómo te llamas allí? ¿Y cómo te llamas allí? Hamed Me llamo Hamed Hamed Hay dos maneras De visualizar La primera Se llama Subjetiva Es la más común Y la segunda Objetiva La más escasa Aurelio Entonces ¿qué? ¿Cómo la miro? Cierro un ojo No, no, no No cierres ningún ojo Te lo voy a explicar Con un ejemplo Imagina que yo tengo Un camello Y quiero saber Cuánto pesa Y le he dicho A cuatro personas Que están allí Que me digan El peso del camello La primera persona Se acercó Levantó el cabello O el camello Porque cada uno Pronuncia como le la gana Y dijo Pesa 350 libras Y volví Y puso el camello En la arena La segunda persona Se acercó Y camellando mucho Logró levantar Al camello Y luego Lo puso en la arena Y dijo Aurelio 600 libras La tercera persona Se acercó Alzó el camello Y dijo Aurelio No tiene más De 125 Y eso es muy bueno Para calcular Pero la cuarta persona Y ahí la diferencia Se acercó Se acercó Levantó el camello Y lo puso En una báscula Que yo tenía Ahí cerca Y mirando El indicador De la báscula Dijo Aurelio Pesa exactamente 528 libras 528 libras Como puedes ver Tengo Tres visiones Subjetivas Lo que a los objetos Esos Les pareció Que pesaba el camello Pues se llaman Opciones subjetivas Pero tengo Pero tengo Solo una visión Objetiva Con base al objeto Con base al camello Pues bien Yo sé que tú has mirado A esa mujer Subjetivamente De muchas maneras Te ha parecido Una princesa árabe Te ha parecido Una bruja Te ha parecido Una fiera violenta En fin Visiones subjetivas Pero yo sé Que no la has mirado Ni una sola vez Objetivamente Aurelio Entonces ¿Cómo hago Para mirarla objetivamente? La cargo Y la pongo Sobre una báscula No, no Tome las cosas Tan literal Pero yo le explico Con un ejemplo Imaginémonos Que usted es un árabe Que tiene visión De rayos X Y que puede ver A través de las cosas Y las personas Entonces quiero Que te imagines Frente a esa mujer Con tu visión De rayos X Y la comienzas A mirar Listo Aplica potencia Más Más potencia Otro poquito Otro poquito Ay, ay Para ahí, para ahí Eso que estás visualizando Es el esqueleto 206 huesos Y ahora Observa el cráneo Una calavera Igual a todas las calaveras Que a veces Encuentra uno Por ahí Tirada en el desierto De personas Que murieron De sed Y calcinadas Por el sol Como cualquier otra Ahora Observa esa tripa Grande Larga Es el intestino Es el intestino delgado Y está lleno De aguamasa Porque hace poco En el oasis Cenó Y está haciendo La digestión Y si esa persona Lanza eso a la arena Dicen Rápido Rápido Traigan con que limpiar Esta arena Que la esposa La esposa de Mustafá Se vomitó O sea que lo que tiene ahí Es vómito Ahora sigue bajando Por esa tripa Esa otra tripa Esa otra tripa gruesa Que estás viendo allí Más o menos Pulgada Y medio De diámetro Metro y medio Longitud Es el intestino Grueso Llamado también Colón Pero no entres Lo que hay allí Huele a mierda Gas Asqueroso Caca No Por ahí no te vayas Es el recto Y ese orificio del ano Y también huele muy feo Sal de ahí Sube Sube Esa bolsita Que estás viendo allí Es la vejiga Y ese líquido Amarillento Que tiene No es aceite De oliva Español Son orines Beduinos Sal de ahí Cuidado con ese montón De mangueras rojas Que estás viendo allí Son las venas Las arterias Y los vasos capilares Y si se rompe alguno Se produce un derrame Interno Y no hay manera De corregirlo Porque aquí no hay hospitales Cerca Con cuidado Ahora observe Ese par de esponjas Que se mueven Son los pulmones Y agradece Que no tiene catarro Que no tiene Gripa Porque ya te podrías Imaginar Esos gargajos Verdosos Allí pegados A sus pulmones Ahora Sigue subiendo Sigue subiendo Esa es la garganta Pero no respires Porque a veces Hay mal aliento No respires Sube más Esas son las fosas Nasales Y eso que estás viendo Allí blanquitos Son mocos Ahora entra Por ese orificio Se llama El canal De Eustaquio Un médico Que enseñó En la universidad De Padua En la facultad De medicina Canal De Eustaquio Y comunica Con el oído interno Ese es el oído interno Cuidado con esa cosita Amarillita Que se llama Cerumen Y es pegajosa Con cuidado Ahora Sal de allí Sal Afuera Esa es la piel Aproximadamente Dos metros cuadrados De piel Y ahora Vamos a hacer Una proyección Imaginativa Al futuro Nos vamos a adelantar Cuarenta años Wow Irreconocible Como se envejeció Está arrugada No Parece piel de camello No le hables Tiene Alzheimer No se acuerda De ti Más bien Deja que se vaya Con esa beduina Que le va a hacer Una curación A ver si le logra Mejorar el Alzheimer Ahora Regresa al presente Regresa al presente Allí al desierto Pues acabamos De hacer un recorrido Objetivo Por esa De la que tú Estabas enamorado Y no te hacía caso Pero no se preocupe Si lo que le gusta Es el esqueleto En el cementerio Hay muchos Si lo que quiere Es tripas En una plaza de mercado Venden tripas Por metros O por kilos Si lo que quiere Es caca Y usted dice Que quiere abonar Una finca En el cacódromo Le regalan La que necesite La que necesite ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy en una habitación Me está dando el sol en la cara Estoy en una habitación Me está dando el sol en la cara Estoy tranquilo Y estoy tranquilo Entonces vete en paz Sigue tu camino Vete a la luz Mientras tú te vas a la luz Yo cuento aquí una pequeña historia Mis hijos son médicos Uno es cirujano Vascular Y me contó Lo que le pasó el otro día Con una paciente que tenía el hospital Ya Grave Pero no se iba, no se iba, no se iba Y muy sola Y grave Pasaban los días Y nada Y nada Y En la ronda que le tocó hacer Llegó a la habitación de esa persona Inconsciente Pero no se iba Entonces él se hizo a la orilla de la cama Cerró los ojos Y como hablándole mentalmente Le dijo Sigue tu camino Vete a la luz Vete en paz No te preocupes Y cuando él abrió los ojos En ese momento Entró el colega Alejandro ¿Qué estabas haciendo? Porque lo vio ahí Como dormido con los ojos cerrados Y le dijo No Me estaba despidiendo de la paciente Y le estaba diciendo Que se fuera tranquila Y en ese momento ¡Pum! El aparato Puso la aguja Quieta Y en ese momento Se desprendió la persona La señora Entonces haz lo mismo Vete en paz ¿Ya estás en la luz? No ¿Qué te impide irte? ¿Qué te retiene? ¿Y después qué? ¿Me repites? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Lo vas a averiguar? ¿De eso se trata? Vamos a ver qué hay allá después En este momento Estás en antes Antes tienes cinco letras Después tienes siete O sea que tiene más O quieres seguir en antes No, no Yo tampoco voy Yo estoy de acuerdo con usted Entonces vámonos a después Sigue tu camino ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Estoy en la luz Ahora que estás en la luz ¿Cómo te sientes? Raro Me siento raro Todo está calmo Todo está calmo Hay mucho espacio Hay mucho espacio Miren qué bonito Todo está calmo Entonces se imaginan Para un peluquero Que le digan Todo está calmo T agua Tuna ahora desde esa amplitud de luz allí donde todo está calmo ¿qué consejo le envías a mi amigo Elías? que esté tranquilo que esté tranquilo que confíe que la luz está con él la luz está con él entonces ¿me ayudas con eso? entonces hazlo llénalo de tranquilidad llénalo de paz llénalo de confianza llénalo de fe fe significa fuerza emocional dale mucha mucha fe mientras tú lo haces yo tomo café ¿listo? ¿listo? el momento que mi amigo Elías tenía cerca de la mujer ¿se lo retiras? ¿qué sería del hombre sin la mujer? empezando porque el hombre por mucho que estudie por mucho que se prepare nunca llegará a ser una gran mujer nunca si no fuera por la mujer el hombre no existiría ¿quién lo carga? ¿quién lo amamanta? ¿quién lo tiene del vientre nueve meses? un camello entonces ¿le retiras eso? completo le damos un poquito no, ¿qué cuento? darle un poquito retíralo todo total ahora Elías con respecto a la profesión Elías no ¿con quién estoy? no, Elías es él yo estoy con el que murió antes no nos dio el nombre el que le mataba a la abuela el bebé el bebé que es sin nombre es sin nombre no nos dio el nombre es el bebé el bebé que creció el que le mataba a la abuela bueno, ubícate en la luz y allí desde esa luz tú estás aconsejando a Elías olvidamos preguntarte tu nombre ¿qué hacemos con la preocupación que Elías tenía por la profesión? ¿te la retiras? sí él no le gusta está haciendo algo que no le gusta él está haciendo algo que no le gusta ¿tú sabes lo que a él le gusta? no lo sé tú no lo sabes bueno, yo me encargo de averiguar eso ahora ¿en qué me puedes tú ayudar de los puntos que Elías me mencionó y que están en el tablero o en la pizarra? de las cervicales en eso me puedes ayudar perfecto ¿qué le causó el problema de las cervicales? la sobrecarga sobrecarga de información sobrecarga de información entonces la información no la podemos quitar porque la necesita lo que podemos hacer es distribuirla mejor distribuir las cargas ¿me ayudas con eso? a verlo pues distribuya bien esas cargas de información para que le retire el peso y el dolor de las cervicales me ayudas ¡enredina! Quintena ... ¡enredina! ¡sat ¿Listo? ¿En qué otra cosa me puedes ayudar? No lo sé. Bueno, yo ya me encargo del resto. Sigue tu camino en la luz. Vete en paz. Déjame con Elías. Ahora, Elías, ve profundo, muy profundo a otro suceso o momento en el que te sentiste mal. O sea, que vuelvo a ponerle la aguja en la puntada, en la costura o bordado que vamos a hacer. Apenas él ponga la aguja, yo le ayudo a bordar. Estoy en el agua. Estoy en el agua. Es en esta vida. Es en esta vida. Me he caído en una alberca de riego. Me he caído en una alberca de riego. Me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo. Tengo miedo. Tengo miedo. Me saca mi hermano. Me saca mi hermano. Me saca mi hermano. Me saca mi hermano. Bien, entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Estoy en almacén de botellas, de cajas y botellas, era yo pequeño. Estoy pequeño, estoy en lugar de cajas y botellas. Estoy encerrado porque mi padre me ha encerrado. Mi padre me ha encerrado. Él está violento. Él está violento. Es su manera de actuar. Es su manera de actuar. Está frustrado. Tiene mucha carga de trabajo. Tiene mucha carga de trabajo y se siente impotente. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Cristóbal, dame tu versión. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Con Elías. Es un marica. Es un marica. Es un marica. Y es que tú sabes mucho de geografía. Veo que sabes mucho de geografía suramericana, geografía boliviana. Allí, por ejemplo, en Bolivia tenemos el lago Pipicaca y tenemos también el mar Ica. Se ve que domina la geografía suramericana. Cristóbal. ¿Y por qué dices que él es un mar? ¿Está lleno de conocimiento? Es un listo. Es un listo. Pues yo sabía que es un listo. Yo sabía que es inteligente. ¿O es que ustedes en España no le dicen listo al inteligente? Igual. Nosotros en Colombia también al inteligente le decimos listo. O sea, que no eres el primero en darse cuenta de que tu hijo es listo y de que le gusta el mar. ¿Qué más? Y se me escapa. Como una liebre que corre y uno trata de agarrarla y se le escapa. Tiene que trabajar. No, él no tiene que trabajar. Está muy joven. Cristóbal. Aquí todo se rima en el hombro. Los que no son inteligentes. Y recuerda que tu hijo es muy listo y es inteligente. Aquí mando yo. A una cosa es que mande y a otra cosa es que su hijo es inteligente. Son dos cosas distintas. Usted está confundiendo la amnesia con la magnesia. La amnesia significa que a uno se le vio tomarse la magnesia, que es un furgante. No. Tampoco estamos en el ejército o en la cuadra de mozos como para decir a qué mando yo. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes, Cristóbal? Tres. Tienes tres hijos. Y Elías es el mayor. El pequeño. Imagínate, menos aún es el pequeño. Es el bambino. El picolino. ¿Y qué quieres que él trabaje? Sí, todos trabajan. ¿Pero qué lo vas a poner a hacer? Lo que sea necesario. Ah, él necesita el estudio. Es necesario para poder trabajar. ¿Entonces le vas a dar estudio al niño? Eso, eso es necesario. Ya cuando él se gradúe, sea profesional, miramos a ver qué lo ponemos a trabajar. ¿Lo ponemos de ejecutivo por ahí en alguna empresa? No. ¿Cómo que no? Entonces, si no estudia, ¿cómo va a trabajar? Tiene que trabajar aquí. ¿Y qué es aquí? ¿Qué haces tú ahí, Cristóbal? En un bar. ¿Un bar? ¿Cómo se le ocurre que va a poner al niño a trabajar en un bar? Como lo hacen sus hermanos. Como lo hacen sus hermanos, no, porque así lo puso usted a hacer. Claro. Si a los hermanos los puso a hacer eso, ahí sí usted lo pone como ejemplo. ¿Cómo hacen sus hermanos? Pues yo pregunto, ¿sus hermanos lo hacen con gusto? No. Yo sabía que no. Ya somos dos los que pensamos lo mismo. Y es que ese bar es muy grande que tienen que atender cuatro. Tus tres hijos y tú. Así de grande es. Entonces, como es tan grande, ¿tiene como pagar a un empleado? No. ¿Entonces no le da utilidad a ese bar? Para pagar las deudas. Para pagar las deudas. O sea, me estás diciendo que ustedes pasan dificultades económicas. Sí. Bueno, ya en ese caso, tratándose de una excepción, lo vamos a dialogar. Déjame un momento, yo hablo con el niño. Elías, ¿está entendiendo lo que está diciendo tu papá? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le colaboramos. Mientras tanto, a ver si él sale de las deudas y te paga el estudio. Sacrificio. 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 Sí, yo sé que es sacrificio, pero lo que algo vale, algo cuesta. No quiero No quieres Pero tu papá necesita que le ayuden Tiene deudas Y no tiene como pagar a un empleado ¿Cuántos años tienes tú ahí? Cuatro Ah, no, con cuatro años, ni riesgos No, déjame un momento y hablo con Cristóbal Cristóbal, ¿cómo te ocurre? El niño tiene cuatro añitos Yo porque pensé que ya el niño estaba grande No, no, olvídese Cristóbal, va a esa nube A usted se le olvidó el artículo 18 de la constitución de la familia española Donde dice que los hijos deberán estudiar Y deberán recibir el amor y el cariño de sus padres Hasta que estén grandes Y su niño no está grande todavía Pues que no sé hacerlo de otra manera ¿Quiere hacerlo de otra manera? ¿Cómo así? No sé hacerlo de otra manera Ah, bueno, ya eso es ignorancia consentida Déjame un momento Yo hablo con Elías Elías Tu papá tiene algo que en la constitución española se llama ignorancia consentida No sabe hacerlo de otra manera ¿Lo perdonamos por eso? Entonces perdonémoslo por eso Ahora déjame otra vez con él Bueno, Cristóbal, ¿cómo va a hacer con él el trabajo? El niño no puede trabajar Imagínese Donde los mosos descuadra Se den cuenta de que usted tiene un menor de cuatro añitos trabajando Mínimo le cierra el bar No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Y tú tienes familia, Cristóbal? Están lejos Pero estamos en la era moderna Hay aviones Hay trenes Este es el AVE Eso está como difícil Pero olvídese Un niño de cuatro añitos que va a portar al bar ¿Qué puede cargar un niño de cuatro años? Dígame Donde un borracho de eso le digo Tráigame un whisky en las rocas El pobre niño va y trae unas cuantas piedras de ahí de la playa Y le sirve el whisky en las piedras Que más va a entender el niño por un whisky en las rocas O tráigame un whisky a caballo El niño ni siquiera sabe montar en burro Va a montar en caballo para ir a traerle un whisky Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tu esposa qué? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ayudarte? Francisca Está en la cocina Pues quiero hablar con ella Francisca Tenemos un caso aquí que es de resolver entre todos El niño está pequeño Cristóbal dice que necesita a quien le ayude en el bar Y él quiere poner atrás al niño ¿Tú qué opinas? Yo no quisiera Ah, yo tampoco Ya somos dos Entonces, ¿qué hacemos? Pero su padre dice eso Pero su madre dice que no Y donde manda madre, no manda padre No Entonces, ¿qué hacemos? No sé Ven, déjame una vez Entonces Yo miro Con elías ¿Qué hacemos? Pero esto hay que resolverlo de una vez Porque ya va para largo Elías Vamos a hacer algo Vamos a hacer una proyección al futuro Unos cinco o diez años Que ya seas mayor Y decides si le ayudas o no le ayudas Entonces, vámonos al futuro ¿Cuántos años te quiere adelantar? Hasta los catorce Ok, avanza hasta que tenga los catorce años Y ahora sí, decide qué hacemos No le ayudo ¿Qué dijiste? No le ayudo Pero tu papá necesita ayuda Ya tú tienes catorce años Pero yo quiero vivir Y es que tu papá no vive Si quieres vivir, necesitas trabajo O si no, ¿de qué van a vivir? Van a vivir del aire Es que yo quiero salir Puede salir En los ratos libres Entonces le ayudamos un rato y sales Y así por lo menos le damos gusto a los dos Sí ¿A qué le pides? Entonces, es lo que llaman tiempo compartido Entonces vaya, ayúdale al papá Que ni te ayuda Y después usted sale Y se da a su gusto Y después vuelve y le ayude Ahí va ¿De acuerdo? Entonces, espérame Y yo le explico A Cristóbal Cristóbal solucionado Te va a ayudar Pero también va a descansar Y hacer cosas que le gustan ¿De acuerdo? De acuerdo Listo, de acuerdo Vio todo Cómo se arreglan las cosas Entonces ahora Elías Ve a otro momento En el que te haya sentido mal Con alguien O contigo Conozco una chica Conozco una chica Mari Carmen Mari Carmen Me encanta Me encanta Picarón Y tú tenía ese secreto guardado ¿Y ella lo sabe? Sí Pero no me quiere No te quiere ¿Pero le has llevado Por ejemplo Un ramo De rosas rojas? No Pues eso fue lo que le llevó Creo que fue Juan En la zarzuela Los gavilanes Flor roja Se la tiene que ganar La tiene que conquistar ¿O una serenata? ¿Qué hacemos? ¿Te sabe cantar? No No sabe cantar ¿Sabe poesía? No Tampoco ¿Qué sabe hacer? A ver yo le ayudo A ver cómo conquistamos Esa Mujer No sé ¿Usted sabe guiñar el ojo? Sí Eso puede ser Cuando esté así cerca de ella Usted le guiñase un ojo A ver qué pasa Y yo espero aquí tomando café Mientras tanto ¿Qué tal? Sí Sonríe Bueno ya por lo menos le sacaste la sonrisa Ya lo que sigue si es Imaginación suya Usted es capaz Hágale Ninguno de los galanes Era galán cuando nació Todo fue un proceso de aprendizaje Porque a caminar se aprende caminando A comer comiendo A nadar nadando Y a galantear galanteando Aunque sea con una tuna Pero yo le doy una serenática A esa Mari Carmen Oye no cómo la va a conquistar ¿Cómo vas? No sé Bloqueado Estás bloqueada Yo voy a pedir ayuda A James James Necesitamos ayuda desde la luz Tu descendiente Elías está bloqueado ¿Cómo era tu relación con las mujeres Allá por los años 1750? Bueno ¿Era buena? Listo Bingo Eso es lo que necesitamos Hágale Póngame bien al pelo Bueno al pelo no porque eres peluquero Póngamelo bien bueno Como debe ser Como corresponde a todo un galán Démele unas lecciones ultra rápidas De reconquista Enseñele lo que usted sabe ¿Listo? Mientras tanto yo tomo café ¿Cómo vas? Súper espectacular Cuando termines de adoctrinarlo Me dices Perfecto Déjame Yo hago la prueba Elías Visualiza en tu pantalla mental ¿Cómo va a ser tu accionar Con las mujeres a partir de hoy? ¿Cómo va a ser tu accionar con las mujeres a partir de hoy? ¿Qué tal? Bien ¿Bien? ¿Y te gusta así? Tengo seguridad ¿Me repites? Tengo seguridad Ah eso si es bonito Ya tengo seguridad ¿Y si no me quieren? No me quieren Habrá más Según las estadísticas Españolas Hay siete mujeres Por cada chaval Si la primera no No era esa Que la otra no Tampoco era esa ¿Listo? Entonces ahora vamos a otro punto La profesión ¿Qué profesión quisieras? Piensa en cualquiera y dímelo Ayudar a los demás Ayudar a los demás Perfecto Entonces estás en la profesión ideal Porque muchos Se sienten mal Cuando ya están peludos Muchos se sienten mal Porque se ven feos Necesitan un buen peinado No No te gusta Entonces ayudar a los demás ¿Como en qué? ¿En la Cruz Roja? No No Ayudándolos a sanar Entonces ayudar a los demás Sería como Como ir para la puerta de un colegio A la salida Para ayudar a pasar a los niños en la calle No Ayudarlos a sanar A estar bien Ayudarlos a sanar Están bien Perfecto ¿Y qué lo impide? Nada Ahora que el universo te ha mostrado Que tú los puedes ayudar a sanar ¿Qué hacemos? Ya está Ya está ¿Qué encontraste? A mí A mí A mí A mí A mí A mí Ah, ya Me encontré a mí Yo Yo Ok, perfecto Ya entendí Ahora que encontraste a mí Yo ¿Cómo te sientes? Raro Pero bien Me siento raro Pero bien Maravilloso Entonces ahora sí Observe en un gran espejo Tu nuevo look Míralo Míralo Este eres tú ¿Cómo te parece? Bien Un poco chulesco Pero bien Un poco chulesco Pero bien Ahora agrégale a esa imagen Que estás viendo en el espejo Todas las cualidades que tú tienes Inteligente Buen corazón Buenos sentimientos Campeón olímpico Campeón olímpico Aurelio ¿Cómo aquí? Sí que campeón olímpico Claro A usted ya se le olvidó Que hace 47 años Ganó una competición olímpica De natación Ya le olvidó Se le olvidó Que hace 47 años Usted compitió Contra miles Tenían que llegar Nadando a un determinado punto Y tocarlo Y daban el premio Solo al mejor Al primero Durante el recorrido Había que ir nadando Por unos túneles largos Y oscuros Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia Y daban el premio Solo a uno Al mejor De todos Y usted sabe Quién ganó esa competición ¿Lo recuerdas? Yo Exacto Eso está en tus genes Activa Potencia ese campeón Olímpico En natación Que demostraste ser Hace 47 años Ahora campeón Te pregunto ¿Consideras que un campeón Como tú Debe tener baja autoestima? No Estoy de acuerdo Completamente contigo No Esa baja autoestima Que tenía No es suya Quién sabe En qué calle Se le encontró Y la persona Que la perdió Está poniendo avisos Por ahí En los postes Busco Baja autoestima Doy recompensa en euros Al que la tenga Y qué pena Que los mozos de escuadra Se den cuenta De que usted la tiene Ajena ¿La retiramos? Retirémosla 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 ¿Cómo quedó? Bien No, súper espectacular Ahora que te has dado cuenta De que eres todo un campeón Campeón ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy de tu vida? Ya está Ya está Bueno, campeón ¿Preparados Para regresar Y comenzar Desde ya A disfrutar Esa nueva actitud Positiva de vida? Y mientras tanto Mientras vas haciendo Lo otro que te gusta Contribuimos A la alegría A la felicidad De algunas personas Que están esperando La magia De tus manos Y tus tijeras Tijeras Son Ves Cambiamos En todas las tijeras Por una maquinita eléctrica Entonces Le va a cambiar La clientela Todos calvos Y usted Puede un aviso afuera Que diga Se motilan calvos Entonces Imagina el éxito Primera peluquería En España Especializada En motilar calvos Por mera curiosidad Viajan desde Murcia Desde Gran Canarias A ver cómo es El famoso peluquero Que peluquea calvos Entonces Imagina La romería Mejor dicho Más gente Más gente Que yendo en carretas A la Virgen del Rocío No Vamos a encontrar Qué fue lo que pasó Porque Le cogiste aversión A la peluquería Vamos hasta allá Voy a contar de uno a tres Y tu mente profunda Tu supraconciencia Te lleva Uno El origen del rechazo Dos Tres Cuatro Encuéntralo Cinco Estoy encerrado No quiero estar encerrado Estoy encerrado Y no quiero estar encerrado Son muchas horas No quiero estar encerrado Son muchas horas No quiero estar encerrado No veo el sol No quiero No veo el sol No quiero Es obligación Mucha gente Mucho obligado No quiero Es obligación Mucha gente No quiero No tengo tiempo libre No quiero No tengo tiempo libre No quiero El negocio es de quién Es del jefe Es del jefe Ahí si estamos de acuerdo Para que discutir Lo que es evidente Que usted es inteligente Y mi familia necesita el dinero No puedo salir Pero por lo menos Mira el lado positivo Otro más que está opinando Lo mismo Que tú eres inteligente Que eres buen trabajador Que tienes buen corazón No quiero No quiero Necesitan dinero No puedo descansar No puedo No puedo Bueno Esperemos Que tu nueva profesión Comience A darte ya Clientes Pacientes Pero mientras tanto Ponle mucho amor A lo que falta Porque ya falta Poquito De la peluquería Y mientras tanto Les vas diciendo Lo que tú haces Vale Ahí lo puedes Entonces póngale mucho amor Hasta que sea el momento De hacer el cambio Y lo vamos haciendo despacio Va empezando a atender Pacientes Va diciendo lo que tú haces Y dónde lo va a decir Ahí en la peluquería ¿Listo? Entonces ponle mucho amor Terror al futuro O sea Algo que no ha pasado Ni va a pasar Usted sabe que el futuro No va a llegar Lo único que vivimos Es el presente El pasado ya se fue Y el futuro no ha llegado ¿Todos lo retiramos? Entonces retirémoslo Out Fuera No me gusta el pueblo ¿Cuál es la causa Para que el pueblo No te guste? Estoy obligado A estar con la familia Obligado a estar con la familia Eso es un honor Y a quedar bien Con la familia Y hacer lo que ellos quieran Vea Usted se ve que no ha sido inmigrante Usted se ve que no ha estado Lejos de su tierra Sin familia ¿Cuánto dieran Por estar con la familia? Y usted que está con la familia Dice Estoy obligado a estar con la familia Con razón Decía mi abuelo Al ser humano Es muy difícil Darle gusto Vea Vea El mismo Lucifer ¿Dónde comenzó a trabajar? En el paraíso Allá tenía su oficina Y ni siquiera en el paraíso Se sintió a gusto El tal negrito ese Mi abuelo decía Uno valora lo que tenía Cuando lo pierde Entonces vámonos allá Vámonos al futuro Al momento En el que ya tu familia haya muerto Vámonos allá Y recordemos las palabras De la mamá de Boabdil En Granada Cuando el rey salía al exilio Vencido por el ejército cristiano La mamá le dijo a su hijo Llora como mujer Lo que no supiste defender Como hombre Ahora sí Llora solo Lo que no supiste apreciar Cuando tenías compañía Lo que no supiste Lo que no supiste Si el universo te dio la oportunidad De retroceder en el tiempo Y volver a la época En la que estabas con tu familia ¿Aceptarías esa segunda oportunidad? Sí Sí Pero vamos a hacerlo El universo escuchó tus palabras Y te va a dar esa segunda oportunidad Regresa al pueblo Al momento en el que estás con tu familia ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Pues sientes la felicidad Por todos los poros de tu cuerpo Por todas partes Por todas las fibras Disfruta esa felicidad Y ahora que estás tan feliz ¿Aceptas también con amor el piso? También Entonces acéptalo con mucho amor ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar Aprovechando que en pocos minutos Vas a comenzar tus últimos Cuarenta y tres años de vida? ¿Por qué me bloqueo cuando toco a alguien? ¿Por qué me bloqueaba cuando tocaba a alguien? Pues vamos a ver si es cierto Tócame A ver si te bloqueas ¿Te bloquea usted? No Y yo soy alguien Por lo tanto Eso que acabas de decir No tiene validez histórica Porque yo soy alguien Y me acabas de tocar Y te estás dando cuenta De que no te bloqueas Ok O sea que ese bloqueo no lo necesitas Retíralo Completo O quiere dar un poquito de recuerdo No que cuente de recuerdo Retirlo todo Completo Y ahora sí Coloca algo bonito En ese espacio Donde está el bloqueo ¿Qué colocaste? Un paisaje de alta montaña Un paisaje de alta montaña Súper ¿Sabes que el paisaje de alta montaña es especial? Desde lo alto Los problemas de los que están abajo Que creen que son muy grandes Vistos desde la alta montaña Se ven pequeñitos Chiquiticos Como hormiguitas En cambio Los que están allá abajo Creen que tienen un problemón Lo más grande del mundo Pero míralo Desde la alta montaña ¿Listo? ¿Algo más quieres cambiar o retirar Aprovechando que vas a empezar vida nueva? No No Entonces prepárate Que vamos a regresar Mientras disfrutas Mientras disfrutas Esa alta montaña Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Abre tus ojos Muy muy feliz Más feliz Que un oso de alta montaña Uno Inmensamente feliz Poderosamente contento Dos La risa brota Si te sale sola Tres Cuatro Cinco offen Tres 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 Spán él sabe que yo soy alguien más o menos cuántos minutos ya en esta silla no sé, 40 por ahí 40 minutos una hora y media una hora y media ¿qué sensación tienes? hora y 40 muy buena sensación muy buena sensación muy buena sensación entonces te hago la pregunta que le hago a todos los osos de alta montaña ¿permites compartir la experiencia? si, si pixelas mejor le pixelamos que quede como un oso como ya hicimos la despida ahorita la misma bueno estamos en Barcelona, España compartiendo con ustedes esta experiencia en el campo de lenguaje introspectiva y acabamos de tener un ejercicio de práctica en el tercer día de curso los invitamos también a vernos la semana entrante en Roma, Italia y en otras partes del mundo donde estaremos también haciendo terapias y cursos consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos en el sitio hipnosis y sanaciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!